¡Suscríbete al canal! ¡Estrellita linda! ¿Sí, tía? Ven, te voy a dar tu regalo de cumpleaños. Ven, Inés, acompáñame. ¡Tá-tá! Tiradito de rocoto, tiradito de ají, chicharrones, ceviche, causa... ¿Todo esto es para mí? La comida es para después, pero lo que tenemos acá es tu verdadero regalo. Mira, toma este limón. Los limones siempre tienen que ser verdecitos y jugositos. El ajelimo, variadito. La cebolla pluma crocantita. Su pizca de sal para que tenga saladito. Y un rico pescado fresquecito recién traído del mar. ¿Me vas a enseñar a hacer ceviche como mi mamá hacía? ¡Sí! ¡Bien! ¡Gracias! Voy a entrar en papel para apuntarme. No, 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 espera, espera. Poco a poco aprenderás que para tener sazón no hay que memorizar nada. Hay que sentirlo. La comida entra por los ojos, luego pasa la nariz, por la boca, pasa el corazón y luego se transforma en tu alma. Y sin darte cuenta, la magia de la cocina llegó a tus manos. ¡Ay, por Dios! Eres igualita a tu mamá. Los mismos ojos, la misma sonrisa. Era la mejor cocinera de todo el norte. Pero ya, cámbiame esa carita. A ver, una sonrisita. ¡Eso es! Siempre tienes que estar de buen humor. Puedes cantar, puedes estar alegre, pero jamás triste. Para cocinar hay que estar feliz. Más fuerte, a ver. Para cocinar hay que estar feliz. ¡Eso! Más fuerte. Para cocinar hay que estar feliz. ¿Quién va a ser la mejor cocinera del mundo? Yo voy a ser la mejor cocinera del mundo. Ay, yo me aburrí. Hay que jugar, vamos para la playa. ¡Se me echó agua! ¡Ah, sí, se me echó agua! ¡A ver! ¡Ahorita voy para otra parte! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Inés! Estrella, ¿me escuchas? Sí, eres mi mejor amiga Sí, somos hermanas 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 ¿Qué es eso? Creo que es una moneda ¿Una moneda? De repente es el tercero de pirata ¡Vamos! ¡Es mía, es mía! No, es mía ¡No, es mía! ¡Es mía! ¡No, es mía! ¡Es mía! Perdóname por hablarte así Es tu santo Tenla tú ¿En serio? No sirve de nada Es una moneda vieja No es importante Claro que sí es importante Porque me la has regalado tú Y tú eres mi mejor amiga La voy a tener para siempre Es mi moneda de la suerte No es mía ¡Suscríbete al canal! ¡Delicioso! ¡Ay, tiene un espectro! ¡Increíble! ¡Hola, Estrella! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Hola, Estrella! ¿Cómo están? ¡Hola, Maricruz! ¡Acá creciendo, gracias a Dios! ¡Nos vemos más tarde en el restaurante! ¡Chau! ¡Hola, bonita! ¡Cómo dicen que los angelitos solo están en el cielo! ¿Cómo están? ¿Y sus señoras cómo están? ¡Les mando sus saludos, ah! ¡Holecita! ¡Tan guapa como siempre! ¡Qué galantes! ¡Me amanecieron! ¡Hola! ¡Hola! ¡Te veo bien! ¡Estás alegre! ¡Cómo no voy a estar alegre! ¡Si tengo esta belleza dentro de mí! ¿Verdad, mi amorcito? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡La gente ya se ha pasado la voz de tu ceviche! ¡Ay, tía! ¿Qué pasa? ¡Espérate, hija! ¡Ya está! ¡Ahora sí! ¡Con ustedes ya está aquí! ¡La estrella del ceviche! ¡El mejor ceviche del norte! ¡Miria, no me agarramos! ¡Shh! ¡Ay, la chupada! ¡Todos pueden hacer ceviche! ¡Bueno! ¡Pero ninguno como el de estrella! ¡Con pasión! ¡Con arte! ¡Ay! ¡El ceviche de estrella! ¡La reina del ceviche! ¡Sonrían, amigos! ¡Sonrían! ¡Que si no, la comida se amarga! ¡A ver, esas sonrisitas! ¡Eso es! ¡Con mucho cariño, cortamos el pescado en cuadraditos! ¡Pescado siempre fresquito! ¡Del día, ojo! ¡Eso es! ¡Así, bien bonito! ¡Tomamos la cebolla rojita! ¡Que la pusimos en agua para que no nos haga llorar! ¡Sí, yo sé que lloran! ¡No se me hagan los duros! ¡Cuando los hombres se ponen sensibles, lloran! ¡Si no, díganle a mi esposo! ¡Eso! ¡La cortamos! ¡Y la ponemos con el pescado! ¡Esto promete! ¡Le ponemos la sal! ¡Un poco nomás! ¡Ahora el ají limo! ¡De colores picantes! ¡Como mi tía María! ¡Suficiente! ¡Y por último, los limones! ¡Misquitos estos limones verdecitos! ¡Hay que exprimirlos con cariño, con suavidad! ¡Para que no esté tan ácido! ¡Lo echamos poquito a poco! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Tan rico! ¡Eso es! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Eso es un manjar! ¡Una delicia! ¡El ceviche de estrella! ¡Aplausos! 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 ¡Tienes arte en las manos! ¡Lo llevas en la sala! ¡Tu mamá estaría orgullosa de ti! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, tía! ¡No se me ponga tristona! ¡Que acá la recordamos todos los días! ¡Y ya todo el norte sabe de ella! ¡Ay, mi mamita Naty! ¡Mi viejita! ¿Cómo le estará yendo la Inés en Lima? Extrañas a la Inés, ¿no? ¡Claro! Hace tres años que no la veo. Pero ella siempre está conmigo. ¿De chiquita? Era una buena niña. Pero una vez que creció... ¡Puras tonterías! La gente habla porque tiene boca. Yo ni escucho. La Inés es mi amiga y yo siempre la voy a querer. ¿Sabe una cosa? Ajá. Cuando toco la moneda que ella me regaló, me trae suerte. Deberías conseguirle una docena a tu marido para ver si le da suerte porque hace buen tiempo que no pesca ni la gripe. Estrella. Tu marido te está tratando bien, ¿no? ¡Claro que sí, tía! Elázaro es buen esposo. ¿Por qué pregunta? La Inés es mi vida. ¡Claro que sí, tía! La Inés es mi vida. La Inés es mi vida. Una porquería ha salido. Ni tres soles hay ahí. Porque, ¿qué te parece si nos vamos al restaurante de tu germo? ¿Ya? Nos comemos un buen ceviche y regresamos, ¿ah? Cállate la boca, oye. Con esto no te va a servir ni choclo. Quiere pescado fresco. Eso quiere. Quiere que salga de madrugada. Está loca esa chica. Pues tiene razón, pues. De madrugada es el mejor pescado. Pero bueno, yo no salga de madrugada, compadre. Ok, vamos. No hubiera salido ni de día, tú. Ah. Santanazo. Pecado fresco, pecado fresco. Están más preocupados por sus clientes que por mí. ¿Clientes o machetes? Tú eres imbécil, güey. Ya, ya. Sólo que no te disculpe. Ya, cállate la boca, ya. Cállate la boca. ¿Cómo no te bañas un ratito? No, no. ¿Cómo no te bañas un ratito? No, no. Vamos a arreglar este tema. No, no, no. Vaya, 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 vaya. Así que, ¿les ha gustado mi ceviche y quieren segunda vuelta? Aquí está. Oh, thank you, thank you, Mr. Gringo Colorado. Disfruten de un almuerzo agradable. ¿En inglés? Ya pues, joven, tampoco me va a pasar roche. En inglés, en inglés. Ya, 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 ya. Está bien, está bien. Pero me piden más, ¿ah? Have a nice lunch. More English, more English. Ya, pero yo sólo sé decir, hi, how are you? I want more ceviche and goodbye. Say I'm beautiful, please. I'm beautiful. I'm beautiful. I'm beautiful. I'm beautiful. I'm beautiful. Yes, I'm beautiful. Pero no se me hagan los vivos que yo sé lo que significa. Pero, I'm married. Ah. ¿Y a ti qué te pasa? O sea, ¿te olvidaste que tienes marido o qué tienes? Tampoco los puedo atender con cara de palo. Sí, pero tampoco puedes estar pelándole los choclos como si fuera cualquier persona. Míralos bien. Estos gringos sólo vienen a levantar cholitas. ¿No te das cuenta? Ay, Lázaro. Pero si yo solamente te quiero a ti. No te molestes. Mira que vamos a atender nuestra bebida. No me importa eso. No quiero que estés coqueteando con todo el mundo. Nada más. Ya ni siquiera sé si esa es mi hija. ¿Lázaro? Me voy a comer afuera. ¡Lázaro! ¡Lázaro! ¿Por qué le hablas así a tu mujer? ¿Cómo le vas a preguntar si es tu hija? ¿Tú estás loco? Ya, no estoy para sermones ahora, ¿ya? Que te olvidas de algo, ¿no? ¿De qué me olvido? ¿Te aseguro que no te acuerdas? Si fuera importante, ¿me acordaría o no? Yo siempre sabía. No. No se acordó. Pero nosotros sí. ¡Aplausos! 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 Que fumas, date como quisiste ¡Bien pronto esta que hará fino de nada! Siempre te despiertas cuando comas chocolate, ¿no? Dulcera vas a ser, igualita a tu papá Eso no es malo Yo lo hago amargar Es que no debo ser tan coqueta Ay, mi amor, no sabes cómo te espero Ya quiero que estés acá Hija, acá estabas Tu marido está gritando por todos lados Porque quiere que le planches una camisa Como si él no pudiese planchársela solo Ay, se me había olvidado Y yo descansando acá como panfila Ay, hija, pero te lo mereces, trabajas un montón Dime Tu marido te trata bien, ¿no? Sí, tía, ya le dije Es un buen marido A la primera que se dé de vivo Vas y lo denuncias El embarazo lo ha cambiado ¡Suscríbete al canal! Mi amor, ¿quieres unos choritos? No. Están bien ricos, como a ti te gustan. No, ya te dije que no quiero. Uy, qué rico huele. Y qué arregladito. Mi amor. Ay, Lalo. ¿Hasta cuándo vas a estar así conmigo, ah? ¿Qué hacías por la playa tú, ah? Nada, dando una vuelta. Relajándome, paseando nuestra bebita. Ya te dije que no me gusta que andes sola en la playa. Y menos en ese vestidito, enseñando el tatuaje como si fueras una cualquiera. ¿Te puede pasar algo? ¿Qué me va a pasar? ¿Acaso estoy haciendo algo malo? No vas sola a la playa y punto. ¿Está claro? Escúchame, voy a salir con Roger. Es el cumpleaños de su prima Yulia en Máncora. Préstame 20 soles, pues después te devuelvo ya. ¿20 soles? Sí. Ay, pero no te demores. Cuando tú te vas, yo te extraño. Pero eso es bueno. Así regreso y me atiendes mejor. Ya vengo. No, Lalo, en serio. A mí me da miedo quedarme feliz. Y... No sé si será por el embarazo, pero hay momentos que me siento muy sensible, como ahorita. No sé por qué te molestas, Lázaro, si yo no hago nada. Y lo peor es que te extraño. ¿Recuerdas cuando éramos jóvenes? Cómo nos queríamos. Paseábamos por la orilla. Éramos la pareja de lobitos. En una fiesta me conociste, en una fiesta me conquistaste y me dijiste que nunca mirarías a otra chica que no sea yo. Y hasta ahora te creo. Que soy la más linda, que me amas y que vamos a estar juntos para siempre. DJ. Es porque te va mal en el trabajo, nada más. Mami, tú me tienes enamoradito, solo quiero pasar la noche contigo. I don't wanna wait for your love. Mami, me desespero, me vuelves loco. I don't wanna wait for your love. Ven, 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 vamos a perder el control. A ella no le importa que yo sea mayor. Ella solo quiere bailar hasta perder el control. A ella no le importa que yo sea mayor. Ella solo quiere bailar hasta perder el control. I wanna kiss you, I wanna squeeze you, you know I love you so much, you know I need you, you got it. Ella solo quiere bailar. No quiere hacer nada más. Ella solo quiere bailar. No quiere hacer nada más. I don't wanna wait for your love. No quiero esperar por siempre tu amor. I don't wanna wait for your love. No fue casualidad. Ven conmigo, Mami, ya. I don't wanna wait for your love.